Hola, buenas tardes, bienvenidos a Top GDL. El día de hoy vamos a hablar acerca de una técnica la cual nos puede ayudar al reparar lesiones masivas o lesiones de gran tamaño del mango rotador. Ajá, es una, esta vez hablaremos de la técnica Spitfire Ripstop y pues la mayoría de los desgarros del mango rotador ocurren en personas mayores de 60 años de edad y estas personas cada vez se mantienen más activas y exigen la reparación porque las molestias o las limitaciones que tienen en su actividad diaria, tanto actividades cotidianas como actividades deportivas pues los limitan. La tasa de curación que se presenta en este tipo de pacientes sabemos que va disminuyendo de acuerdo a la edad, por ejemplo en pacientes mayores de 65 años se ha reportado que la tasa es más o menos en un 43% mientras que en personas menores de 55 años esta tasa se eleva hasta el 95%, entonces esto nos hace pensar cuál es la mejor técnica en la cual nosotros podemos favorecer la cicatrización de estas lesiones y para esto es necesario hablar de lentesis. Bueno, ¿qué es lentesis? Lentesis va a ser la zona de inserción de un tendón, de un ligamento o de una cápsula fascia a nivel del hueso, ajá. Entonces este tiene un papel mecánico muy importante ya que va a permitir la distribución de las fuerzas sobre el conjunto de la superficie osa y garantizar un anclaje sólido sin llevar un riesgo de fractura de este. Sabemos que, por ejemplo, cuando existe una fractura abulsión es porque la entesis falla y entonces se abulsiona el fragmento óseo. En el cambio, en el mango rotador, pues existe, como ya lo mencionamos, un riesgo de re-rupturas muy alto después de hacer la reconstrucción arteroscópica y esto tiene múltiples factores los cuales el cirujano no puede actuar, como puede ser la edad del paciente, como ya mencionamos, después de los 55 años la tasa de re-ruptura es mayor. ¿Qué tanto tiempo tiene la lesión? En este tipo de pacientes normalmente son lesiones crónicas que nos han llevado a tener cierto grado de retracción o un gran grado de retracción, además de una degeneración grasa. Entonces estos son factores los cuales a nosotros nos van a permitir poder evaluar, en primer lugar, si el paciente es candidato o no a una reconstrucción, ya sea artroscópica o abierta del mango rotador. Y en segunda opción, ¿qué tipo de técnica sería la más adecuada para estos pacientes? Entonces, existen factores, como ya mencioné, que el cirujano no puede actuar, sin embargo hay factores en los cuales es operador dependiente, como es la elección de los anclajes, la sutura y lo más importante, el tifo de configuración de la reparación. Entonces, con esta técnica de re-stop lo que intentamos hacer es aumentar la fortaleza y la resistencia de la configuración de la reparación a las solicitaciones de fuerzas cíclicas y mejorar el escenario biológico para una cicatrización más segura. Entonces, lo que hacemos es tratar de que la lesión sobre el tejido ya dañado sea la menor y la fuerza de tensión sea sobre las suturas más que sobre el tendón en sí. Ahora, ¿cómo vamos a hacer este tipo de configuración? Bueno, vamos a utilizar una sutura tipo fiber tape, la cual la vamos a hacer en forma de una U invertida a 5 milímetros del borde libre de la ruptura que nosotros encontramos. Vamos a tener los dos cabos distales, los cuales los vamos a reducir a un anclaje tipo superlock en una fila lateral y un anclaje con core screw en la fila medial y la confección de dos puntos simples de fiber wire, de fiber wire, perdón, tomando el manguito medial del punto en U invertido. Ahorita vamos a ver una configuración. Vamos a el ripstop es una configuración de sutura, sin embargo, sabemos que existen múltiples fijaciones de sutura como puede ser un Mason Allen modificado o puede ser, por ejemplo, un Suture Bridge, en los cuales se tiene la misma finalidad, tratar de que las suturas tengan mayor tensión y eso soporten la ciclicidad de los movimientos, tener una mejor mecánica hasta que el tendón sea capaz de haberse o ese entesis sea lo suficientemente fuerte para soportar las necesidades del paciente. Podemos pasar a la siguiente. Entonces, podemos crear una configuración con solo dos anclajes que aumenten la superficie y la presión de contacto del interfaz de tendón-hueso y vamos a aumentar la fuerza final de la sutura por el efecto de traba o tope que vamos a desarrollar con estos dos puntos simples tomando, ya dijimos, de medial el punto en U invertido. Entonces, aquí es más o menos la secuencia que se va a hacer mediante una pinza Scorpio, tomamos el borde libre de la lesión del mango se pasa, se coloca una core screw en la parte medial, bueno, en la fila medial esa core screw va a tener dos suturas de Fiber Wild los cuales vamos a pasar como puntos separados van a ser puntos separados libres, posteriormente lavamos tanto el tape como las suturas la vamos a pasar mediante una Swiver Lock y finalmente vamos a hacer el anudado y bajamos permitiendo una configuración la cual como vemos tiene los puntos de tracción como si fuera un puente y con eso podemos distribuir las cargas que se solicitan. Ahora, este es un video artroscópico en la cual vamos viendo espero que se pueda observar bien a nivel de la pantalla es importante también aquí tener en cuenta que el hecho es algo, sí, el hecho donde nosotros vamos a bajar nuestro manguito rotador debe ser sangrante para favorecer con esto la adherencia del tendón ahí se está rasurando y regularizando el borde del mango es un video un poquito largo pero en el cual podemos ir viendo se puede hacer rasurado o se puede hacer mediante hacer microfracturas para favorecer ese lecho es importante también hacer hincapié en que este tipo de fijaciones como no requieren de perforaciones se pueden utilizar en pacientes osteoporóticos donde tenemos una alta posibilidad de fractura o de pérdida del anclaje ya que se facilita y no se trabaja tanto a nivel del hueso y nos permite una adecuada colocación vamos a recorrer un poquito hacia ahí vemos como se toma el primer punto con el con el tape ya fue colocado tenemos las dos suturas ahí se ven las dos suturas libres las cuales ahí se ve como hacemos la configuración y vamos permite una tracción del tendón hacia el sitio donde nosotros queremos como cubre vemos como es una lesión importante y como podemos traccionar y ver como cubre la lesión ahí va sin necesidad de una perforación como solamente con el punzón inicial hacemos la colocación ahí ya está la configuración mediante la superlock bueno entonces qué es lo que nos permite como vemos este tipo de reconstrucción es bastante versátil porque podemos combinar con otras técnicas de reparación conservando siempre el principio de ripstop lo cual es se puede combinar o lo más frecuente combinar es con un cierre beisbolero ya que nos permite bajar sobre todo lo que son los el borde lateral y medial para lograr un adecuado cierre existe una competencia con el borde estándar que sigue siendo el Mason Allen modificado en el cual tenemos la diferencia que ha demostrado que la carga tiene una carga significativamente mayor a la falla mecánica el Mason Allen tiene una se ha calculado en 233 newton versus con el ripstop que el cual tiene una carga de 246 newton ¿por qué? porque al hacer el Mason Allen como se hacen los pequeños bucles o dobleces a la hora de pasar la sutura se supone que esta puede quedar imbrincada y esto disminuye la fuerza de tensión y es lo que produce la posibilidad de una falla más frecuente ahora como les comenté esta es un poco más difícil artroscópicamente más complicada ya que puede existir hasta nueve patrones de sutura y hay pérdida de la seguridad al punto por la formación de estos bucles los cuales generan una brecha cíclica y por lo tanto una pérdida de la unión hueso-tenor y en el ripstop esto no ocurre ¿por qué? porque las fuerzas van directamente sobre la sutura y recan directamente hacia el hueso y pues nada más comentar que esta es una importante técnica la cual nos puede ayudar en pacientes como ya mencionamos que tienen una lesión grande que tienen osteoporosis y tenemos la facilidad que se utiliza un ancla sin nudos totalmente roscada tiene una capacidad de ancla precargada y de colocar si se necesita otra sutura más y la posibilidad de no utilizar brocan y si se compacta más pequeño este como tiene esa capacidad de expansión pues no existe la posibilidad o incrementar el riesgo de un desanclaje es importante que a pesar de que nosotros sepamos que tenemos una adecuada técnica quirúrgica respetar los tiempos de reparación tisular y posteriormente iniciar los protocolos de rehabilitación de acuerdo a lo ya establecido dependiendo de la lesión la edad del paciente y respetando estos estos tiempos porque a veces por tratar de incrementar o de hacer más rápida la rehabilitación puede ser contraproducente y llevarnos a una falla nosotros en el centro del deporte utilizamos este este programa de rehabilitación en la escuela a las 12 semanas si ustedes se fijan el paciente ya tiene arcos de movilidad prácticamente normales el deslizamiento nos ayuda a lograr una adecuada elasticidad de la cápsula y con estos ejercicios los cuales se inician a partir de la sexta semana logramos este avance de los pacientes no sé no sé si exista alguna pregunta en las redes sociales algún comentario aquí de la sala no bueno pues les agradecemos su presencia el día de hoy y nos vemos la siguiente semana un saludo un saludo Gracias.